Mi nombre es Felipe y hoy me han encarnado de acompañarnos a visitar nuestra central eléctrica. Durante esta visita veremos cómo utilizamos y controlamos el vapor que sale en energía eléctrica. Desde hace 30 años nuestra empresa representa la principal parte de nuestro proyecto en el México en el área de nuestra. Gracias a este camión potente en pocos minutos llegaremos a nuestra destinación. Para nuestra seguridad es mejor no fumar, no beber o manjar. Durante la visita y sobre todo no moverse de su respectivo puesto. Un momento, eso es lo que yo. No entienden nada. Les había dicho que hoy pasaría por un grupo de incitantes. No entienden nada. Les había dicho que hoy pasaría por un grupo de incitantes. En este dispositivo de palku Mami. Yo tengo un grupo de Strongman, al tanto que hoy pasaría por un grupo de incitantes. Que ustedes se encuentren en un público diferente del mundo. Y por estas caminas sonありがとうs y affordadores. Entienden nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!